La muñeca La muñeca La muñeca La muñeca La muñeca La muñeca está muy bien hace un par de meses que ya vengo muy bien de la elección y ahora estoy muy contento de regresar a jugar, de empezar a ganar partidos creo que es un objetivo muy importante estar en la final, así que contento. Es más experiente que su aniversario, hizo peso y fue importante para el partido Si, creo que la experiencia por ahí me ayudó un poco más a mi creo que era la primer semi de Challenger para él y bueno yo también estuve un poco nervioso para cerrar en el segundo set del partido con mi saque en el tagreg los dos cometimos errores pero creo que que jugué un poquito mejor dos o tres puntos y esa fue la diferencia aquí 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 aquí